hola que tal fieles seguidores de youtube y queridos amigos VIP guests todos bienvenidos hoy vamos a hablar precisamente de esto que se alcanza a ver aquí si ven esos rayitos eso que se ve ahí ok de eso vamos a hablar fugas en una manguera pero antes que nada que tenemos que hacer ustedes ya lo saben hay que suscribirse no les cuesta nada es totalmente gratis aparte que van a ser VIP guests y pueden hacer preguntas en vivo y a todo color en un super chat pero por favor les pido que me ayuden a incrementar lo que es los fans de mi página lo cual les pido que compartan el link el vídeo en sus redes sociales por favor ayúdenme así como yo les ayudo a ustedes que troca viene siendo ahí está la troca que es y les pongo esto porque de veras que es mucho trabajo hacer este tipo esta cambiar esta pieza bueno yo lo que hice en realidad fíjense para mover esta pieza esa manguera no más y porque es que se daño también les voy a decir tips para que no les pase lo que le pasó a esta persona no más por cambiar la banda echaron a perder la manguera les voy a decir eso ok también como quitar tenemos que quitar esta pieza de enfrente lo que es la parrilla lleva tornillos hay que quitar lleva unos tornillos aquí lleva un clip especial ok ya quitamos los tornillos de aquí aquí lleva tornillos el radiador aquí lleva otro que vienen siendo estos ok también hay que quitar la la tolva aquí lleva unos tornillos el radiador también hay que quitar el abanico para levantar el radio tal así como yo lo levanté ahí lleva otro tips hay que quitar la manguera aquí donde está mi dedo ok para zafar las líneas las líneas hay que zafarlas este el detalle que pasó aquí fue cuando apretaron la manguera aquí donde está mi dedo es la manguera del power steering estaba tirando el líquido líquido del dirección hidráulica que creen que creen la manguera quedó aquí rozando eso fue lo que por eso ven aquí estos rayones y por ahí tiraba el líquido y moto se manchaba todo y pues el volante se pone duro todo porque cuando cambiaron las bandas alguien no puso atención y dejaron rozando o sea que cuando tú mueves aquí las líneas las bandas tengan cuidado con la manguera como que esta manguera miren puede rozar aquí esta manguera puede llegar a rozar aquí hay que tener cuidado si tienen una pregunta sugerencia ya saben todos son bienvenidos esta troca toyota pues se puede decir que son comun en usarse en ciertas partes de de allá de que será en arabia por allá aquí también se utilizan en eeuu y en méxico en centroamérica también se utilizan son muy comunes estas trocas a pesar de que esta troquita es vieja esta troca que año viene siendo ahí les va es un 4.0 y esta es una 92 como ven 92 4.0 92 4x4 la manguera la saque yo por abajo por abajo estuve que aflojar y para meterla la saque aquí por arriba la saque aquí por arriba pero tuve que sacar la manguera desde el del radiador de abajo tuve que sacar todo el líquido y la metí así como del ladito esta es la manguera nueva verdad la metí como del lado una punta porque esta es la otra parte la pasé por abajo de estas dos mangueras que están aquí y así fue como lo hice no tiene chiste es nomás ponganle pasión ponganle pasión y ya saben bueno nos vemos en un próximo video recuerden yo soy Luis del JT Cross Service cualquier pregunta duda aquí abajito hasta la próxima bye